La tensión es visible en el vagón que empieza a dejar la estación de metro Schumann en dirección a Malbec, donde la explosión de una bomba quitó la vida a 20 personas en uno de los dos ataques terroristas cometidos en Bruselas el 22 de marzo. La línea que sirve Malbec, cruzando la capital belga de este a oeste y pasando por debajo de las instituciones de la Unión Europea y del gobierno belga, fue reactivada pocos días después de los atentados para permitir que la población retomase la vida. Sin embargo, la estación afectada permanece cerrada. Muchos usuarios de la rama optaron por otros medios de locomoción y muchas de las organizaciones y compañías internacionales instaladas en Bruselas suspendieron los desplazamientos semanales de sus funcionarios expatriados. En el centro de la capital, los comerciantes se quejan de una nueva caída en la frecuentación turística, justo cuando los negocios empezaban a recuperarse de los efectos producidos por los atentados del 13 de noviembre en París. La Federación de Empresas, Comerciantes e Industrias Belgas afirma que 10.000 empleos están amenazados. Además del miedo, una de las razones del abandono de la ciudad es la situación en el aeropuerto internacional de Saventem, blanco del primer ataque el 22 de marzo. Las operaciones se limitan actualmente a 450 vuelos diarios, frente a 650 antes de los atentados. La administración espera poder abrir parte del área afectada por las explosiones en las próximas semanas y alcanzar su capacidad normal hasta finales de junio, justo antes de las vacaciones europeas de verano. Para apoyar a los comerciantes, el gobierno federal anunció esta semana una serie de medidas, entre ellas la suspensión temporal de los impuestos turísticos para los hoteles y una ayuda de 400.000 euros para reforzar la seguridad en las salas de espectáculos. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.